No es lo que crees, no es lo que mereces No te intento, si ella te ha brindado algo más sincero Mi vida me ha quedado, me he motivado en el corazón Me voy a pedir, me doy mi papi No puedo verte más, no puede ser así Me ha desmayado, me ha decepcionado Me engañaste, me siento, mi silencio No me siento, no me siento No te santo y tan sincera que mi papi Me duele tanto ahora que conmaste El de nada es que no me duele Vuelta, 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 vuelta Me he motivado, me he motivado en el corazón Me voy a pedir, me doy mi papi No me voy a pedir, me doy mi papi No puedo verte más, no puede ser así Te he motivado en el corazón Me ha decepcionado Me he motivado en el corazón Me duele tanto ahora desnudarte, que te pareces, me duelen mis palabras, que te pareces, no sabes lo que hagas, que te pareces, pero un día vas a comprender que te equivocaste. Gracias.